Chicos, muero de felicidad, aunque no les voy a mostrar la caja, pero este video se trata de Spider-Man No We Home y no es ningún de estas que conseguir la figura de Spider-Man No We Home. Ya sé que van a decir, no, a lo mejor es la de Far From Home, pero si ustedes buscan Spider-Man Juguetes de No We Home y Far From Home, miren, aquí está lo que le identifica, que sí es de Spider-Man No We Home, sus telarañas. Iba a comprarme la negra, pero pues me gustó más el rojo, como que soy más fan del rojo y negro. Es que chicos, les voy a decir el precio de las figuras. El precio de esta figura, si tú lo compras en Juguetron, pues no te recomiendo tanto, pero pues, como tú quieras. En Juguetron, pues, cuesta $314 o entre los $300 y $400. Megasoriana o Soriana, en Megasoriana, esta yo la encontré y me la compré, en Megasoriana, esta yo la encontré un precio muy accesible de $259 pesos. En Walmart, este, no sé, a lo mejor este, en Walmart, aún dicen que están agotados, pero, ahorita tú, si vas a las tiendas, Walmart, en Juguetron o Juguetivici, los únicos precios que no sé de Isilas es el de la Comer, Walmart y Liverpool y eso. Los únicos que sí sé es de Megasoriana y yo las conseguí. Están las tres y con Mister en serio. En cuanto vi la negra dije, y no más tienen la negra, pero pues no, tenían la roja, el Iron Spider y a Mister. Y las pueden conseguir a ese precio muy accesible. Pues vamos a ver la articulación de esta figurita. Pues bueno, vamos a verla. Ok. Pues para iniciar, a ver, mueve $360 todo. Ok. Mueve todo. Trae articulación para moverlo así. Ok. También se mueve todo. Ok. Ok. Pues tiene articulación, ¿eh? Esto es lo que me gustan de las figuras. Ok. Arriba. Pues, sí, en la muñequita no, pero bueno, no me importa. En los pies no mueve todo, todo, porque pues ya se ha ido muy ridículo, pero bueno. Ah, pero me gustan a mí las figuras, o sea. A mí me encantaron las figuras, estas. Mueve la cabeza el 100%. Y vamos a compararlas con un Venom que yo tengo. Ah, ahí está. Ok. Y, pum. Dicen que no van a aparecer Venom. No sé, dejénme un like si les gustaría ver a Venom. Por aquí están, miren. Ok. Vean que esto sí es real. Aquí está. Quita, ¿eh? Las telarañas que lo comprueban. Lo que pasa es que dije, este, lo iba a dejar para la caja y hacer un unboxing, pero como que dices, no. No, mejor lo abro. Miren, se mueve de arriba para abajo. Y es que estoy en la caja porque dije, yo lo que quiero ver es mi figurita. Y miren, les voy a mostrar una figura que yo compré, pero es de Farfus Home. Este, a ver, si ustedes dicen que es un Titan Hero, no, este no es un Titan Hero. Es un Spider-Man que no me acuerdo de su nombre, pero está grande y trae los dos trajes con sus máscaras. Miren, también tengo esta mascarita, que es de un traje, ¿ok? Y, bueno, si les gusta el unboxing, ya saben, dejen un like, suscríbanse al canal y les mando un saludito, mi querido hombre araña.